Muchísimas gracias mi querido Anuar, y Viri y yo ya estamos aquí listísimas porque tenemos un excelente tema. Nos vamos a enlazar en este momento con Ceci Vázquez, ella es abogada con especialidad en notaría pública y fíjense que tiene experiencia en el ramo financiero. Muy buenos días querida Ceci. Hola, ¿cómo están? Buenos días, gracias por la invitación otra vez a su programa, yo feliz de colaborar con ustedes. Oye, nos encanta que estés el día de hoy con nosotros, pero platícanos, ¿qué es la diversificación de ingresos, Ceci? Ay, perfectísimo, pues mira, es la clave que tenemos que buscar todos para cuando ya queremos no trabajar y vivir de lo que cosechamos en nuestra plataforma productiva. Es decir, no poner todos los huevos en una canasta. ¿Qué quiere decir esto? Que tengamos ingresos de diferentes pueblos, ¿no? Que busquemos esa parte en donde de una renta, de un negocio, de un salario, que tengamos esa parte de la diversificación, invertir nuestro dinero sabiamente y en instrumentos sociables, que nos generen un rendimiento también y también con los seguros. Son las cinco recomendaciones que están que busquemos en nuestra etapa productiva para que en nuestra etapa de retiro, pues tengamos una vida como la queremos y la soñamos. Pues eso se oye maravilloso, querida Ceci, definitivamente yo creo que es algo que en casita todos queremos lograr, pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo lo logramos? Perfectísimo. Pues mira, lo importante es que si no tenemos conocimientos financieros, nos acerquemos a los asesores financieros que somos muchísimos y entonces ellos gratuitamente deben ofrecer una asesoría en donde te van a explicar cómo hacerle y qué instrumentos tenemos para poder diversificar. Obviamente tenemos que planear toda una estrategia de ahorro para poder invertir en lo que queremos, en lo que deseamos, establecer nuestras metas que quisieras y con la ayuda de todos los asesores financieros, que es nuestro trabajo y es completamente gratuito, podemos ayudarlas y ofrecerles las herramientas diversas que existen en el mercado para que ustedes elijan la que mejor les parezca de acuerdo a las metas que quieren lograr. Perfecto, Ceci. Oye, ¿pero por qué es importante diversificar hoy en día? Porque imagínate, hoy con la pandemia lo vimos, ¿no? Quienes dependíamos de un solo ingreso y ese ingreso se fue o se quedó partido a la mitad, pues obviamente tuvimos que reducir o bajar nuestro nivel de vida al que estamos acostumbrados. Entonces, es importante la diversificación porque es lo que pasa, ¿no? Decimos en el ámbito financiero, no ponerte los huevos en una canasta, imagínate que vas al super y compras uno solo, una bolsita de huevos, se te cae y te quedas sin desayuno. Lo mismo pasa con la diversificación, ¿no? Entonces, no pasa nada si no tienes el negocio o si el negocio va mal. Tú tienes el respaldo de tu ingreso de la renta o tienes el respaldo del ingreso de la inversión que hiciste. Entonces, tu nivel de vida no se vea. Obviamente, también tiene que haber una prevención en dado caso de emergencia, transferir el riesgo también a terceras personas para que este tipo de eventualidades que lleguen a suceder en la vida no nos afecten económicamente. Oye, pues maravillosos estos consejos que nos estás dando, querida Ceci. Si en casa te quieren contactar, ¿dónde lo pueden hacer? Ay, claro que sí. Miren, yo ofrezco todas mis asesorías gratuitas. Me pueden localizar en Facebook como Lick Ceci Vázquez. Mándenme un inbox y agendamos sus citas sin ningún costo. En Instagram como Ceci Vázquez también. Y claro, ahí me pueden encontrar en las redes sociales. ¡Por la mañana! ¡Por la mañana!